después de la denuncia que hice ayer de que estaban mis cuentas en mi canal en ataque de varios fifís poco a poco me di cuenta de quién es uno de los autores intelectuales y es el hijo de Felipe Calderón Hinojosa el que la apodan el tumbaburros incluso también se ha peleado con campechaneando y otros youtubers de izquierda que es el autor intelectual y ahorita vamos a ver por qué y cómo le ha pedido a varios youtubers también de este y otros cuentas tuiteras otros tuiteros medio famosos no muy famosos pero que de todos modos hagan un frente de bots anti López Obrador lo dijo así de manera clara y abierta y finalmente para atacar a Obrador y obviamente a todos lo que lo apoyamos el hijo de Felipe Calderón de entrada quiero señalarles que les quiero agradecer las innumerables muestras de apoyo que he recibido por ejemplo que se ha registrado aquí en la cuenta nada más de la página de amigos del chapucero de Facebook este grupo en donde realmente ha habido varias varias muestras y la verdad es que bueno pues a mí la verdad es que me sorprende esto no por ejemplo Adriana Cunningham que es la moderadora por ejemplo por cierto los tres puntitos debajo de la manita me gusta se puede reportar como lenguaje que incita al odio a Cayo DH también se ven algunas fotos mías mexicanos hay una guerra sin cuartel en contra de uno de nuestros youtubers que tenemos nosotros él es Nacho Rodríguez gracias a él que con su esfuerzo nos informa en la forma más veraz todo lo que la prensa de FIFI no quiere informar y así gracias por Amador Vargas que también señala esto otro no olvide reportar las cuentas de Chumel Cayo DH apoyo total a el chapucero este otro anónimo Zumpango atención chapucero Nacho está siendo atacado por youtubers FIFI Chumel Cayo DH y Claudio Ramírez tenemos que responder anunciando sus cuentas de twitter son más de 120 mil seguidores en el facebook obviamente muchas gracias y otros no así la verdad es que si ustedes han respondido muy bien a este vídeo denuncia que hice el día de ayer no este pero de todos modos les digo que gracias gracias a todos ustedes pero aún así la amenaza no no termina la amenaza continúa les voy a leer un comentario que apareció precisamente en el vídeo de la vídeo denuncia del día de ayer para que tengan lo claro que lo cierto es que si es una guerra John Connor obviamente es un bot el chapucero yo no soy un bot y ya te reporté por difundir falsas noticias por promover el comunismo imagínense y por necesitar a la gente más ignorante ignorante corriente y vulgar de méxico a estar en contra de la gente que sí se preparó académicamente los chairo los ignorantes y los fifís los preparados según este voto gente como tú no debería tener una cuenta y nos vamos a encargar de que todas las cuentas que tengas te las manden a chingar a tu mauser si existe una campaña en contra tuya para tumbar tus redes uno a ella me uno a ella cabrón espero que un microbus te atropelle imagínense o te cargue la fregada muy rápido eres un daño para la sociedad esperamos que tus crías imagínense hasta con la familia no salgan igual porque serán igual de odiadas que tú y este es una finalmente muestra clara del hate que hay en torno a no sólo a mi canal yo creo que a todos los youtubers de izquierda pero ahorita se han enfocado mucho a mí y lo cierto es que este tipo de cosas aparecen y todavía la amenaza persiste de borrar mi canal y mis cuentas de twitter por este reporte masivo que están haciendo quién está detrás de todo esto porque esto no es gratuito obviamente está detrás el hijo de felipe calderón porque hace unos días título siguiente para que vean cómo son las cosas tumbaburros es el nick del hijo de felipe calderón y enojos este que se fue a rusia que no quería regresar a rusia y que al final acuérdense no que se viralizó y que bueno tiene dos hijos bueno este es el que es una lata que chingados esperamos señala el tumbaburros para armar un frente de tuitero anti lópez orador entre todos nosotros ojo un frente de bots la izquierda nos lleva años luz porque se organizan hagamos lo mismo y retuitea precisamente a gente o los quema pero bueno que de una u otra manera se lanzaron contra mí recientemente chumel torres cayo de hacha uno que se llama carlos chavira otro que es garcés laureano no sé quién sea él pero bueno don llévelo que tampoco sé quién sea él es un troll y van pipe que es un tuitero sí muy conocido entonces llamando a hacer un frente un contrapeso tuitero youtubero a los lópez oradorista porque según tumaburros nosotros los youtubers ustedes los que me siguen los tuiteros facebook etcétera se organizan mejor que ellos los fifís y lo cierto es que este fue un tuit del 24 de febrero y qué casualidad que unos cuatro días después lanzaron ese ataque que les señale y bueno intentando tumbar y cerrar mis canales pero va a ser uno por uno para también de desgrana los chumel torres sin duda es el más famoso no se le niega tiene dos millones de seguidores en el twitter son muy buenos pero es un canal de youtube si bien sigue siendo el más importante pero lo cierto es que está perdiendo vertiginosamente su influencia ahorita tiene chumel 2 millones 372 mil suscriptores no son malos son muy buenos claro sólo que en el último año apenas se creció como 200 mil suscriptores no incluso yo calculo que campechaneando va a superar al pulso de la república en alrededor de seis meses menos de un año seguramente porque campechaneando va creciendo un ritmo muy vertiginoso eventualmente lo voy a superar yo y vicente sarán y los demás pero ya va a perder el liderazgo pero bueno finalmente sigue siendo chumel torres uno de los voceros importantes y cae tanto así que el tumbaburros lo saca otro es van pipe van pipe es un tuitero que se ha dedicado a hacer memes se ha vuelto famoso por esto y van pipe lo cierto es que a mí me cae bien ese tuitero pero ciertamente se ha radicalizado anti lópez obradorista se encarga de hacer memes siempre contra lópez obrador siempre 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 no este y que finalmente es otro del ejército de tumbaburros del hijo de este felipe calderón y que bueno tiene buenos seguidores 95 mil seguidores ahorita no son bastante buenos en el twitter pero bueno lo cierto es que tampoco son muchos no son millones como si lo tiene chumel torres otro que sea callo de h bueno callo sin duda es obviamente el youtuber y twittero más grosero pero bueno no sé si con ricardo alemán pero se dan un tirín claramente él también ha atacado a los youtubers de izquierda este yo le retó varias veces le ha dado siempre cosita bueno eso es otro ya es que es el año pasado pero cierto es que él ha caído en gran medida toda su influencia y popularidad porque él era un buen youtuber cuando arrancó pero después se vendió a peña nieto y acabó pues siendo un meme haciendo los ridículos y se ha vuelto ya famoso por hacer tantos ridículos incluso diario de confianza que su canal de youtube no sé si saben cuál es pero bueno es este tiene 261 mil suscriptores tiene como dos años que no se ha movido incluso ha pedido suscriptores esa es la realidad y sus risas son de risa y sus vistas pero son de risa por ejemplo 111 visualizaciones 526 visualizaciones 370 440 776 etcétera etcétera rara vez pasa las mil visualizaciones este a un youtuber que tiene 262 mil suscripciones pero que sencillamente nadie lo ve pero repito se ha vuelto famoso por ser tan grosero con lópez orador cuál es otro del ejército de tumbaburros carlos chavira tv este es cuate es interesante porque lo que se ha hecho famoso es que hace muchas parodias y de repente él como que hace los las voces de peña nieto y de lópez orador no y si es chistosón la verdad es que sí solo que también a él le ha caído ya este la 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 el hate o bueno el que no se puede meter como obrador como se podía meter con peña nieto incluso el propio carlos chavira hace algunos días subió este vídeo y nos señala que ya va a dejar ser parodias porque sencillamente no aguanta la crítica que le lanzan los millones de obradoristas cuando se quiere burlar de lópez orador pero por lo pronto ya no habrá parodias políticas por una razón muy sencilla a lo largo de todo este tiempo que hemos estado haciendo parodias políticas nos hemos dado cuenta que hemos de cierta manera pues sí se dan se se viralizan muchísimo bien padres salen en la tele lo sacan en periódicos en la radio nos invitan a muchas partes y todo pero generan cierto odio y y ahorita las cosas no están así como muy padres que digamos y ya no quiero ser yo esa persona que esté generando ese odio ya lo estuvimos haciendo por mucho tiempo por muchos años que casi no con esta parte cuando les hacíamos a peña nieto y todo eso que no pasaba nada pero desde que empezamos a hacer para para este otro gobierno pues como que las cosas empezaron a poner un poquito feas y es claro con peña nieto la vez que cualquiera podría hacer memes porque era un presidente pero al cabecita de algodón ni lo toquen y bueno finalmente lo reconoce así que este soldado del ejército tumbaburros podemos decir que desertó no es que se volvió obradorista pero ya entendió claro de que no es lo mismo meterse a hacer parodias y burlarse a peña nieto todo el mundo lo hacíamos a intentar burlarse de obrador que al contrario es una persona muy querida y los otros dos del ejército del tumbaburros del hijo de lópez o de perdón de felipe calderón don llévelo y garcés laureano las que no tengo idea quiénes son aquí están sus cuentas de twitter este cuate tiene 14 mil 500 seguidores no son malos claro pero bueno finalmente es x y este don llévelo pues también creo que lo hizo por ocasiones tiene 15 mil 200 suscriptores no son malos pero también es x la verdad es que no 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 responden a mucho no 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 sé cuál relevancia podrían tener porque el tumbaburros los está llamando seguramente son sus amigos pero bueno de todo modo les quiero presentar que si hay una estrategia pues coordinada de parte del hijo de felipe calderón para intentar tumbar mi cuenta en mis cuentas y seguramente irse por otras porque esto tampoco es exclusivo nada más del chapucero son de todos todos estamos en riesgo y van a intentar han tenido éxito han tirado las cuentas de juca de quesadilla en ocasiones han cerrado canales otros sin censura también ha tenido problemas en ocasiones no lo hemos visto hemos han salido adelante yo también confío en dado caso que suceda algo también pueda salir adelante pero si les quiero advertir que hay una guerra una guerra que se está arreciando no nos vamos a amedrentar pero si es importante señalar que al final los fifís serán pocos tal vez pero si saben manejar muy bien los bots ese es la mentalidad y están construyendo un ejército y lo están lanzando ya contra de nosotros bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gusta este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de lópez orador tomando protesta como presidente compra el cuadro y te regalo este imán de obrador para tu refrigerador y también están disponibles las playeras la peje histórica y la de me canso ganso ya son las últimas existencias ya si no la compras ahorita pues ya estamos están a punto de quedarse se está acabando el inventario este otro producto los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero esta es la dirección web de la tienda envía a todo méxico y también a todo eeuu